Prendemos la primera y prendemos la segunda Hola, bienvenidos a un nuevo video y como ya lo leyeron en el titulo hoy les voy a estar enseñando a hacer sus propias lámparas para grabar sus videos, una de las cosas muy importantes para que tus videos se vean bien pues es la iluminación aparte de la calidad y del audio y hoy te voy a enseñar a hacer unas lámparas caseras, así que sin más que esperar, vamonos a la mesa y aquí en la mesa te voy a ir mostrando los materiales que vamos a utilizar para estas lámparas caseras lo primero que vamos a estar utilizando para hacer nuestras lámparas es uno como estos, mirenlo es para poner un foco una clavija y necesitamos cable el cable depende de cada quien, aquí son dos metros de cable pero tú puedes comprar más metros de preferencia que sea de este tipo de cable que es el que se puede separar porque así va a ser mucho más fácil adaptarlo aquí y adaptarlo a la clavija por supuesto también vamos a necesitar un foco ahora viene el proceso de armar es muy sencillo armar esto la verdad no sé si vayas a conseguir uno igual a este pero si no puedes buscar alguno parecido solamente hay que desatornillar una punta la vamos a poner aquí y otra punta la vamos a poner acá lo mismo vamos a hacer aquí vamos a quitar la tapa de aquí y la del otro extremo del cable vamos a separar las puntas y una punta va a ir aquí y la otra acá así que vamos a hacerlo ya que hayamos puesto los dos extremos donde va a ir el foco del cable entonces le vamos a poner un poco de cinta y ya va a quedar listo bueno miren ya acabé no quise grabar todo el proceso para que no fuera tan tardado este video pero miren ya está aquí el foco ya estoy armando dos entonces ya armé esta y la otra también ya la tengo armada así que yo voy a poner dos ahora vámonos con el siguiente proceso para enseñarles cómo va a ser la caja donde vamos a meter estos focos bueno miren aquí pongan mucha atención la caja que yo voy a utilizar es una caja miren de un mini split de un aire acondicionado esta caja yo la voy a dividir aquí voy a meter una lámpara y de este lado voy a meter la otra lámpara ahora ustedes pueden utilizar dos cajas dos cajas de esta medida y tener las lámparas por separado pero lo primero que tenemos que hacer ahorita va a ser forrar la caja por dentro vamos a forrarla miren hay dos formas una forma es forrarla totalmente de papel aluminio y la otra manera que es la que yo voy a utilizar este papel para forrar la caja la voy a forrar toda por dentro y voy a ver si así queda bien así la voy a dejar si no aquí tengo una pintura de color plateado y voy a pintarla toda de color plateado para que con el foco el color plateado refleje aún la luz más fuerte así que vamos a hacer este proceso rápido ustedes lo van a ver rápido quizás yo me tarde más y les voy a mostrar cómo queda la caja ya después forrada bueno miren pues ya terminé de forrar la caja solamente la forré por dentro porque la idea es para que se vea un poquito más así profesional o mejor hecha es que por la parte de afuera la pintemos de color negro entonces quedaría muy bien imagínensela toda negra por atrás y por la parte de enfrente blanca ahora como les decía ahora que sigue lo que vamos a hacer es un hoyo en la parte de aquí y un hoyo en la parte de allá para meter los focos que quedarán aquí puestos así que pues vamos a hacerlo miren aquí ya hice un hoyo y el otro hoyo está ahí la idea es que marquen este la medida del hoyo que van a hacer tiene que coincidir con esta cosa la que la si tu tu base donde vas a poner el foco es redonda bueno haz un círculo y márcalo con una X si es cuadrada pues haz un cuadrado y marca una X así lo hice en los dos lados me ayudé de un cúter como este para poder cortarlo la idea muy bien miren ya están puestas la base de los focos como lo pueden ver aquí ya puse una ya puse otra ahora que sigue pues vamos a poner los focos y vamos a ver como alusa vamos a ver como prenda así que vamos a poner los focos para que ustedes vean como va a quedar esta lámpara casera muy bien ya están puestos los focos ahora los vamos a conectar para ver como se ve esta luz muy bien pues vamos a conectar la luz así fue como quedó miren ahorita se las voy a enseñar más detalladamente pero vamos a conectarla para que vean como prenden estos focos voy a necesitar una extensión para poder conectar estos dos juntos pero ahorita estoy en un lugar de mi casa donde hay los enchufes así que prendemos la primera y prendemos la segunda wow miren se ve super bien algo muy importante que les tengo que decir es que tienen que buscar este tipo de focos miren es de luz muchos le dicen luz fría pero tiene que ser luz blanca totalmente con el forro que le pusimos color blanco yo creo en la cámara no lo alcanza a este a notar muy bien pero se ve super blanquísimo miren ahí ya se alcanza a ver y eso nos ayuda mucho pues para nuestro rostro también así que les voy a mostrar la caja por la parte de atrás miren ok miren así quedó la caja por la parte de atrás esta es la caja de un aire aquí dice aire acondicionado así quedaron los focos y por este lado así se ve ok miren la verdad es que se ve muy muy bien y pues teniendo una cámara profesional yo no tengo una cámara profesional ahorita con la que grabo pero con una cámara profesional se verían los detalles muchísimo mejor pero miren es una gran ayuda ahorita tengo el foco prendido de aquí del cuarto pero miren así me veo con la luz voy a apagar las luces para que vean cómo cómo se ve sin las luces y cómo se ve con las luces ok miren aquí estoy con la luz miren aquí estoy sin la luz ya la apague y se ve muy muy diferente la verdad o sea la verdad es que me gustaron mucho me gustó mucho cómo quedó y lo mejor de todo amigos es lo que gasté cuánto me gasté en todo el material miren me gasté aproximadamente como 100 100 pesos mexicanos para todos los que son de México imagínense 100 pesos mexicanos para tener esta iluminación o sea las lámparas profesionales sé que son muchísimo mejor y todo pero pero te valen como 1500 2000 3000 pesos o 4000 pesos del juego de dos lámparas y la verdad es que estas lámparas no le piden mucho a ese tipo de lámparas profesionales pero o sea te estás ahorrando muchísimo casi el 10% cuesta hacerlo de esta manera ahora que sigue miren sigue una base pero esa base ya es opcional de cada quien puedes adaptarla a una base incluso puede haber alguna manera para que la caja la pegues en la pared en tu cuarto donde vayas a grabar ahorita la tengo arriba de una mesa no hice ninguna base porque no tengo aquí a la mano algún algún palo algún algo donde ponerlo como una base pero ya teniendo su base pues ya se vería muchísimo mejor pero miren la verdad es que me gusta mucho me gusta mucho como como me veo a pesar de que estoy en un cuarto muy muy oscuro me está dando una muy muy buena luz así que miren por último esto es opcional ya sea si les gusta ustedes o no una vez que hayan terminado las lámparas pueden comprar un papel encerado que viene siendo como de este tipo un papel que pues así se llama papel encerado totalmente blanco este papel se pondría encima de la lámpara para que no se viera mucho lo que son miren las sombras que están aquí atrás pero si yo estoy grabando supongamos en otro lugar ahorita aquí tengo pues cerca la pared entonces se ve mucho la sombra pero si yo me alejo más entonces ya la sombra no se ve porque tengo dos focos uno de este lado y otro de este lado entonces hacen que las sombras se junten si solamente hubiera prendido el de este lado entonces la sombra se vería mucho de este lado igual si prendo nada más el de este lado la sombra se vería acá pero como tengo los dos focos uno en cada extremo pues como ven la sombra se ve como que pareja entonces adaptándole un papel encerado encima solamente se lo pones encima de la caja y se lo puedes quitar y poner ese te va a ayudar a que salga la luz un poco más tenue le va quitar un poquito de fuerza pero puede que te guste eso ya es opción de cada quien tú lo checas si te gusta la verdad que a mí me está gustando mucho así así como está tal y como está sin el papel me está gustando mucho como se ve así que bueno amigos espero que les haya servido mucho este video espero que les haya gustado y si les gustó pues tipo de luz le va a dar un poco de mejor calidad a tus videos así que espero que te haya servido espero que me haya explicado muy bien si tienes alguna duda déjalo aquí abajo en los comentarios y con gusto te voy a estar respondiendo bueno pues yo soy Abraham González y nos vemos en un próximo video bendiciones a todos y adiós a 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